Para que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México cambie a amarillo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum llamó a los capitalinos a seguir esforzándose y no bajar la guardia en las medidas contra el COVID para disminuir la hospitalización. Expuso que para la siguiente semana la capital continúa en semáforo naranja debido a que se ha estabilizado la hospitalización e incluso se permitirá la reapertura de gimnasios al 30% de su capacidad. Recuerdo que mientras no haya vacuna hay que seguir usando cubrebocas, mantener la sana distancia y realizar el lavado constante de manos.